¡Pum! 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 Bienvenidos sean amigos, les saluda Howard Melgar. Hemos llegado a un nuevo video, un video que espero tenga información valiosísima para muchos de ustedes. Y si no lo tiene para usted, seguramente alguien que usted conoce, algún familiar, amistad, seguramente le va a encontrar un valor. Así que venga usted, hágame el favor de compartir el video, tíreselos ahí para que le llegue a muchas personas y puedan estar bien informados de qué pueden esperar en cuanto al salario mínimo se refiere. Importante información, no se pierda ni un segundo. Así que, bueno, vamos a ir entrando en materia, vamos a estar hablando de los temas siguientes. Fíjense, aumento de salario mínimo. ¿Cuándo comenzará a tener vigencia? Es decir, que se empiece a aplicar. ¿Qué es lo que dijo Bernie Sanders y a quiénes favorece el aumento del salario mínimo? Todo eso más en este video. Pero antes, antes, como es tradición en el programa, la frase del día de hoy que dice lo siguiente. Trabaja en algo para que los malos pensamientos te encuentren siempre ocupado. Es una frase de San Jerónimo. Le hicimos un pequeño ajuste por ahí porque se me hizo que era mejor. Pero lo importante es que usted debe mantener, ¿qué? Su mente, su mente tan valiosa. Debe mantenerla siempre ocupada para que usted esté enfocado y las cosas malas no le lleguen a su cabeza. Porque aquel que tiene mucho tiempo de ocio, que tiene tiempo que le sobra, a veces piensa en cosas y empieza a maquinar ideas que son malas. Ojalá y siempre fueran buenas. Si fuera así, sería genial. Pero, lamentablemente, no siempre es así. Así que manténgase ocupado. No deje que le lleguen malos pensamientos a su cabeza. Usted es una persona muy productiva y va a hacer muchas cosas para el bien suyo y de los demás. Que de eso se trata esta vida. Pero bueno, bueno, bueno. Démosle un paso adelante ahora sí al tema que nos concierne en este video. Fíjense ustedes. Un aumento al salario mínimo es lo que podría darse, podría ser el presidente Joe Biden a través de una orden ejecutiva. Ya ven que ha estado firmando muchas órdenes ejecutivas, entre otras cuales que también están en mente es perdonar una parte a los préstamos estudiantiles. Pero de momento enfoquémonos a esta del incremento del salario mínimo. Vamos a hablar sobre este tema de lleno. Si bien un salario mínimo de 15 dólares la hora no es un mandato federal, el presidente Joe Biden lo está convirtiendo en una realidad, al menos para los contratistas federales. El decreto fija que las empresas bajo contrato con el gobierno federal paguen un salario mínimo de 15 dólares por hora. El presidente Joe Biden firmará este día, bueno, firmó más bien el día martes, una orden ejecutiva que aumentaría el salario mínimo para los contratistas federales y daría propina a los empleados que trabajan en contratos con el gobierno por 15 dólares la hora, según altos funcionarios de la administración. Así que eso va a terminar pasando, así como se quiera o no se quiera, es una realidad, básicamente. Entonces, ¿cuándo comenzará a tener vigencia este pago mínimo de 15 dólares la hora? El aumento de los 10.95 dólares por hora comenzaría en enero y las agencias tendrían que implementar la medida a más tardar en marzo. Biden firmó una orden separada para aumentar el salario mínimo a 15 dólares la hora para los empleados federales. Ahí está. Las personas que se encuentran en un trabajo regular a 10.95 y los que trabajan en el gobierno federal o que tengan algún contrato, que algún negocio tenga algún contrato con el gobierno federal, sería de 15 dólares la hora. Así que esa es la cantidad. La nueva orden también ordena a las agencias federales que aumenten el salario mínimo por hora con propinas a 15 dólares para el año 2024. Y que se aseguren de que los empleados con propinas que trabajan con contratos federales ganen el mismo salario mínimo que otros empleados con estos tipos de contratos. La nueva orden eleva el salario mínimo al mismo nivel para los trabajadores contratados federales con discapacidades e incluye un aumento del costo de vida cada año a partir del 2022. Es decir, que lo van a ir comparando con el índice de la inflación y seguramente va a ir subiendo poco a poco un porcentaje, un 3 por ciento. Lo van a ir ajustando para que no se quede estancado y vuelvan a pasar años, años y más años sin que se vea ningún aumento al salario mínimo. Así que eso es para corregir esta situación. Entonces después dice, el aumento se basa en una orden ejecutiva de 2015 firmada por el expresidente Barack Obama que elevó el salario mínimo para los contratistas federales, incluidos los trabajadores que reciben propinas y los trabajadores con discapacidades a su nivel actual. Biden ha hecho que aumentar el salario mínimo por hora nacional que se ha estancado en 7 dólares con 25 centavos desde el año 2009 sea ahora una prioridad y lo va a ejecutar. Así que así es lo que así es las cosas como están. A partir de enero se dice es cuando empezará. O sea que no va a entrar de lleno ya mañana, sino que sería en el mes de enero. ¿Y qué es lo que dijo Bernie Sanders en este momento? ¿Qué es lo que ha dicho hasta ahora? Ustedes saben que él es el mayor propulsor quizás de que se aumente el salario mínimo a 15 dólares la hora. Pues bien, Bernie dijo, bueno, aprueba que Biden aumente el salario mínimo del contrato federal a 15 dólares la hora y está instando al Congreso a actuar también. Bien, él, quien es un antiguo defensor del aumento del salario mínimo federal, elogió la medida en la cuenta de Twitter oficial de Bernie Sanders y dijo lo siguiente. Aplaudo, dijo, aplaudo la importante acción del presidente Biden para aumentar el salario mínimo para los trabajadores contratados federales a 15 dólares la hora, escribió Sanders. Y después puso, el Congreso debería de seguir su ejemplo y acabar con los salarios de hambre para el resto de la nación. Hagámoslo. O sea, no solamente que se aumente el salario mínimo para los trabajadores federales, sino en general para todas las personas en el país que aunque esté, trabajen en un lugar que no tenga nada que ver con el gobierno federal, aunque no tenga un contrato con el gobierno federal, pero que de igual manera deberían tener un salario mínimo de 15 dólares la hora y es lo que les está pidiendo al Congreso. Que actúen ya. No hay más tiempo que perder, básicamente. El salario mínimo federal de 7 dólares con 25 centavos se ha mantenido sin cambios durante más de una década. Sanders estuvo a la vanguardia del movimiento más reciente para aumentarlo a estos 15 dólares la hora. Su ley de aumento del salario, que lo habría llevado a 15 dólares para 2025, finalmente no se incluyó en el paquete de reconciliación del plan de rescate estadounidense. Pero déjenme ser muy claro, dijo Sanders. Déjenme ser muy claro. Si fallamos en esta legislación, volveré. O sea, yo no me voy. Yo seguiré luchando por esto, dijo Sanders a los periodistas antes de la votación. Vamos a seguir adelante y si se necesitan 10 votos, aumentaremos ese salario mínimo muy pronto. Biden hizo campaña con un salario mínimo de 15 dólares y ha reiterado su apoyo, aunque la Casa Blanca finalmente respetó la decisión del parlamentario, incluso cuando los progresistas lo presionaron para que anularan tal decisión. Así que ahí está. Y por último, para ir cerrando este video, amigos, ¿a quiénes estaría favoreciendo entonces este aumento? La medida de Biden podría aumentar los salarios de hasta 390 mil trabajadores, según un análisis del Instituto de Política Económica de Tendencia Izquierdista. Según se dice, la mitad de los trabajadores que obtendrán un aumento son especialmente de descendencia afroamericana o hispanos. Y la mitad de todos estos son mujeres. Así que ahí está. Entonces, una medida buena, como les digo, puntos importantes a mencionar. 15 dólares la hora para los que trabajan en el gobierno federal o para aquellos negocios que tengan algún contrato firmado con el gobierno federal, sus empleados deberán ganar 15 dólares la hora como mínimo a partir de enero de 2022. Esto se dio a través de una orden ejecutiva. Así que ahí está. Y Bernie Sanders está llevando ahora la iniciativa al Congreso para que se aumente para todo trabajador en todo el país, sea o no, aunque no esté en el gobierno federal. Para todos, todos parejos, dice. Así que ahí está la información del día de hoy, de este video en particular. Espero les haya gustado. Le dé un like, me gusta, lo comparta. Y yo me despido de todos ustedes, mandándoles un chócala lo más cercano posible. Ahí yo los estaré viendo, amigos, en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias!